El gobierno municipal de Managua cerró el programa de entrega de viviendas del año 2020 beneficiando a la familia 354. En colinas del Memorial Sandino, el señor Pablo Gómez, su esposa e hijo recibieron las llaves del que será su nuevo hogar. Estamos recibiendo este regalo de fin de año precioso. Realmente las condiciones que estábamos eran críticas. La casa se me estaba desbaratando y el techo, pues no digamos que ya no servía. Y ahora pues es una casa nueva, bonita, elegante. Para tener una casa nueva, segura y también solitaria, sobre todo antes del fin de año, para recibir un año nuevo, verdad, que ya tienen una casa y así lo más importante. Como en otros casos, la comunidad organizada hizo posible que las autoridades de la alcaldía dieran la pronta respuesta a esta familia que vivió durante los últimos meses en una vivienda desgastada por el tiempo. Van a iniciar un año bendecido, van a iniciar un año más seguro, van a iniciar un año con toda la dignidad, que es parte de la restitución de derechos, que nos han encomendado a nosotros este modelo, un modelo de amor, un modelo de solidaridad, un modelo que está a la par del pueblo. Transformar las vidas de todos estos protagonistas fue posible durante el 2020 por el trabajo coordinado entre los representantes del gobierno de China, Taiwán y Nicaragua, países que sostienen una fortalecida relación de cooperación. Para Crónica TN8, Iliana Vásquez.